Enciendo veras en la madrugada Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiemble el suelo, que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cantas de amor Y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy Y salgo a pasear entre la gente Y juego a imaginar de dónde vienen Y me enamoro de cada rincón dejando al corazón volar Y extiendo la ciudad mirando al frente Esta mañana el mundo es diferente Descubro tantas cosas que no vi Por no quererme Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiemble el suelo, que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cantas de amor Y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana Bésate las vendas que ocultaban mi mirada No quiero que la prisa me obligue a no ver nada Por fin la lluvia me toca Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cantas de amor Y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy No quiero dejar nada por sentir Tengo mil historias que quiero contarte Tengo mil historias que quiero contarte Tengo mil historias que quiero contarte Gracias por ver el video.